¿Qué tal? Bienvenidos a Caretas Digital. Que duda cabe, la educación es una necesidad cada vez más evidente y lo vemos ahora mismo en el rumbo errático que ha tomado la propia administración pública y la necesidad, como repito, evidente de tener profesionales capacitados, no solamente dentro del Estado, que duda cabe, sino dentro del sector privado para poder realmente salir adelante como sociedad, como país, y uno espera que un periodo crítico como este que estamos pasando y que de hecho está habiendo lamentablemente el desmantelamiento de buena parte de la estructura profesional del Estado, la que sí estaba en pie, nos sirva para reflexionar sobre todo esto. Tengo el gusto de conversar hoy con María Isabel León, por supuesto la conocemos como experta, empresaria, ha sido dirigente de un gremio tan importante como Confiep y ahora está en un rol muy interesante como directora de la maestría de educación de la Universidad Continental, con quien vamos a hablar del tema de innovación como tal y luego también poder compartir un poco cuáles son los programas que esta Casa de Estudios está impulsando ahora mismo. María Isabel, ¿cómo está? ¿Qué tal? Un gusto verla. Gracias, Enrique. Buenos días. Buenos días a todas las personas que nos siguen y nos escuchan. Gracias a Careta por estar aquí. Por favor, ¿cómo se plantea ahora mismo esta necesidad de innovar? Lo que sabemos es que un profesional en estas materias, y que duda cabe también de la educación, que también presenta disrupciones de todo tipo, en los propios formatos de enseñanza, en el propio acceso al tipo de educación, también nos va exigiendo de alguna manera una educación que debe actualizarse permanentemente, con características más modulares, con mucha flexibilidad, con mucha agilidad. ¿Por dónde va ahora mismo la innovación en esta área? Bueno, yo creo, Enrique, que el haber sufrido en el mundo entero, a nivel global, una situación dramática de pandemia de salud, como ha sido el tema del COVID, que ya lleva más de dos años, nos ha sumido a un cambio profundo de inmediato. Es decir, nos ha puesto frente al precipicio y hemos tenido que tomar todas las casas de estudio, decisiones para pasar de un sistema que era básicamente presencial. Yo recuerdo que cuando se aprobaba la ley universitaria, hasta el 2014, el sistema privado de educación pedía que la educación a distancia fuera más allá del 50% que marca la ley, tanto para que se haya un debate, una desconfianza de lo van a hacer bien, la calidad no es buena, en fin, no se pudo pasar del 50%. Vino el COVID y la educación pasó a un formato de 100% a distancia. Tuvimos que, digamos, demostrar que efectivamente las casas de estudio podían transformarse a un sistema en que se podía continuar con la atención de los estudiantes y pasamos a un 100% de virtualidad, con clases a tiempo real, en una serie de plataformas. Es decir, nos vimos sumidos a la tecnología de una manera inmediata. Muchas entidades educativas no han podido hacerlo, definitivamente muchas han sucumbido de diferentes niveles. Y hoy nos encontramos frente a una situación nueva. Es decir, ya la presencialidad ha sido abierta, ha sido admitida, pero tenemos un formato que es difícil de volver a recuperar en un 100% de presencialidad. Yo creo que la modernidad y el avance y los cambios tecnológicos nos llevan hacia un sistema híbrido en el que los alumnos van a preferir y los sistemas van a migrar, digamos, a una presencialidad limitada para ciertas actividades que requieran la presencia y la interacción de los estudiantes y el resto se van a mantener en un formato digital. Entonces, lo que demanda la modernidad y lo que nos permite, además, llegar a una serie de personas en todos los rincones a nivel nacional y en el mundo entero, en realidad, porque pueden participar de esta educación digital, personas que estén en cualquier lugar del planeta. Creo que esto ha llegado para quedarse. Y esa es la gran revolución que estamos viviendo actualmente en los temas educativos. Y si hablamos ya, como tal, de las innovaciones y los programas que ustedes ofrecen, ¿cuáles son los puntos a destacar? Claro. Mira, nosotros en el sector educativo, en la escuela de posgrado, tenemos una maestría de educación superior, que lo que apunta es formar profesionales que estén capacitados para enseñar, digamos, en diferentes ámbitos de la educación superior, en la educación universitaria, en las escuelas, en los institutos. Entonces, nuestra maestría está dirigida hacia ese foco, digamos, de ese segmento del mercado. Lo que queremos es formar a todos estos profesionales de diferentes especialidades, no necesariamente de educación, que estén interesados en incursionar en la docencia. Entonces, enseñar es aprender dos veces, hay una serie de eslogas que son muy reales. Y lo que queremos es justamente fortalecer a todos estos profesionales que tienen las capacidades y tienen el conocimiento de su especialidad de manera adecuada a los estudiantes o a las personas que quieran capacitar. Esa es la idea de esta maestría que tenemos en la Universidad Continua. Transmisión es la palabra clave, ¿no? Cualquiera que efectivamente dicte clases en las universidades y haya pasado precisamente por esta disrupción en la pandemia, sabe perfectamente que esa es la clave. Y ahora, en realidad, además tenemos no solamente algún especialista, me decía con el tema de la pandemia y de la enseñanza remota, el profesor tiene que adquirir nuevas habilidades, ¿no? Para empezar, pareciera por momentos, esto era medio en serio, medio en broma, que un profesor era una especie de youtuber. Tenía que ser capaz de capturar la atención de los alumnos, ¿no? En todo momento. Y ahora, claro, tenemos clases que son largas, en muchos casos cuando son remotas, que son de dos horas, que hay que segmentar de una manera, pues, inteligente. Pero otra vez, vuelvo al inicio de lo que usted decía, la transmisión es el concepto clave. Si hablamos de la transmisión con, digamos, los alumnos que tenemos ahora, que son o millennials o menores, completamente nativos digitales, ¿no? Con unas características muy distintas a las que podíamos ver en alumnos apenas hace diez años, de repente, o quince. ¿Cómo usted resumiría esos desafíos, esos retos? ¿Y cómo plantean, digamos, superarlos, no? Claro. Bueno, en la educación, acuérdate de la escuela de posgrado, no solamente tenemos a los que recién salen de la educación básica, sino que tenemos profesionales que ya son mayores, que tienen un recorrido, ¿no? Pero en general, yo creo que la educación tiene que transformar, y está, de hecho, transformando sus esencias, sus bases. Y los profesores nos convertimos, me incluyo porque lo soy también, nos convertimos en orientadores, en acompañadores del proceso de conocimiento de los estudiantes. Ya no es un proceso en el que yo enseño. O sea, yo soy la que domina el tema y yo agarro mi pizarra o mi pantalla virtual y yo soy la que habla, la que edita, la que explica. No. Los sistemas de aprendizaje han migrado a un sistema en el que las personas tienen también un componente alto de autoestudio y autopreparación. Es decir, los programas de estudio tienen una ruta que se les prepara a los estudiantes para que la puedan caminar, digamos, ¿no? Donde hay una serie de textos que tienen que leer, donde hay una serie de información que se les facilita para que ellos la puedan procesar, digamos, y además la curiosidad propia de las personas que ahora tienen a disposición una serie de espacios digitales donde pueden conseguir riquísima información que vaya complementando esto que va aprendiendo. Entonces, el docente se ha convertido ahora en un acompañante, en un, digamos, facilitador del proceso de aprendizaje. Lo llamaría yo así, de esa manera. Esa es la migración que ha habido en el sistema de aprendizaje a nivel mundial, a nivel global, no solamente en el país. Las famosas habilidades blandas que son particularmente importantes dentro de la docencia, también a mi modo de ver plantean algunas dificultades con, otra vez, una generación que tiene a su disponibilidad todo esto, toda esta tecnología, pero que de repente ese contacto humano, ese face to face, ese relacionamiento, se les hace un poquito más difícil. ¿Eso es tomado en cuenta? Sí, definitivamente. Pero también, mira, que vivimos épocas tan difíciles en que los derechos, digamos, en una balanza ya no están derechos y deberes, sino que los derechos pareciera que están más arriba y los deberes como que desaparecen. Épocas de victimización en la que todos exigen, yo tengo derecho a esto, lo otro. Y creo que en el tema educativo y con las personas que estamos viviendo esta, digamos, virtualidad en la formación, no tienen que limitar los deberes que tienen que cumplir las personas. A lo que voy es, no tenemos que tener pena de los estudiantes porque no estén juntos o porque no podamos compartir espacios de aprendizaje juntos. Los deberes los tienen que cumplir exactamente igual. Es decir, no hay que bajar la valla, no hay que bajar la valla. Hay que existir exactamente en el mismo nivel porque esto es, digamos, suma a la formación de las personas y a la valoración de las personas ya para su vida profesional. Es bien interesante eso porque como que por default te vas a una reducción de exigencias, ¿no? Puedes caer en una reducción de la exigencia, ¿no? Así es. Entonces, muchas veces hay el pensamiento de, ay, el alumno no pudo cumplir con la tarea el día 3. Bueno, no. Todos tienen que cumplir el día 3. O sea, el requerimiento es para todos por igual. No pueden haber excepciones por pena o porque tu caso... No, o sea, tiene que haber un componente de responsabilidad que forma parte de la columna vertebral de la formación de los profesionales hacia adelante, ¿no? O sea, deberes y derechos por igual. Eso es algo que tiene que ser fundamentalmente respetado en los procesos educativos. Para ir terminando, hablamos, por supuesto, siempre, ¿no? De estudiar tu carrera, estudiar una especialización, ¿no? O una maestría, estudiar un doctorado, que para el tema de educación es importante también para los docentes. Pero ahora también tienes una realidad mucho más dinámica, ¿no? Y de una actualización muy sobre la marcha, precisamente para estar a tono con todos estos desafíos de la era digital y demás. ¿Cuáles son los énfasis? ¿Cuáles son los acentos que ponen la Universidad Continental al respecto? Claro. Mira, nosotros estamos conscientes de que el sistema educativo a nivel global ha cambiado y las personas buscan programas de especialización que sean más concretos. Nosotros tenemos una oferta en la que, por ejemplo, hay programas de especialización potentes, fuertes, como los de investigación cualitativa, investigación, por ejemplo, para preparación de tesis e investigación cuantitativa, que se pueden ir tomando y se pueden ir sumando a un, digamos, conjunto de aprendizajes que los lleven luego a poder certificar hasta diplomados y maestrías. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es construir nuestro conocimiento a través de las especializaciones que queramos ir llevando hacia adelante. Y el énfasis en la universidad se pone definitivamente en los temas de investigación, que consideramos son muy, muy importantes para el desarrollo de toda persona que quiera trabajar en la docencia en educación superior. O sea, sin investigación no se produce conocimiento. Lo que nosotros hacemos es justamente fomentar en los estudiantes que tengan esta capacidad de tener curiosidad, de investigar, de contrastar posiciones, de tener argumentos, digamos, que puedan ponerse sobre la mesa para tomar decisiones finales. Eso es algo que es fundamental para la universidad. Que las personas tengan esta capacidad de reflexionar y de tomar decisiones finales. Y ahora, precisamente, que nuestros dirigentes cuestionadísimos están en el ojo de la tormenta por no llevar a cabo, por no hacer su tarea, ¿no? Como deben, en un área, acaba usted de mencionar las tesis, ¿no? Es momento para revalorizar, ¿no? Todo este trabajo, que es el que uno tiene que finalmente hacer y cumplir, volviendo al tema de las exigencias. Y que de ninguna manera esto se vea como una suerte de este... Yo me salto de esta valla, ¿no? O yo... Un dirigente, ¿no? Es un espejo muchas veces para lo bueno, pero también para lo malo. Y precisamente lo que la referencia debe ser voltear al país a partir de ello, ¿verdad? Así es. Definitivamente, justamente, el formar, digamos, a las personas, al capital humano que después va a lograr insertarse en el mercado laboral, por ejemplo, implica formarles valores. Y esta parte de esos valores implican en hacerlo correcto. Si uno forma a una persona y le brinda, digamos, las herramientas necesarias para que haga los procesos de investigación y que pueda elaborar sus proyectos, digamos, de investigación, no solamente la tesis, sino cualquiera que quiera hacer un futuro, hay que sembrar estas características y estas condiciones en los estudiantes. El respeto al cumplimiento de los deberes, el respeto al cumplimiento de los derechos, el hacer sus propias investigaciones y lograr sus productos finales son parte de una formación seria que se tiene que dar desde la universidad. Qué duda cabe. Y que el país reclama realmente a gritos ahora, más que nunca. Gracias, María Isabel León, directora de la Maestría de Educación de la Universidad Continental, por acompañarnos hoy. Gracias, Enrique. Gracias, María Isabel León,